para ti, para la federación y para todo tu cuerpo de entrenadores que fue parte de esta importante medalla. Saludos hermano, de verdad que súper feliz, agradecido con Dios, agradecido con todos ustedes por la oportunidad de este medio y sí hemos tenido los resultados para estar hoy en día felices. Audrey, una medalla más, ¿qué significó para ti el haber conseguido esta medalla de oro en los Juegos Panamericanos? Es un sueño hecho realidad, de verdad que he venido trabajando bastante durante 15 años de carrera y que haya podido ganar dos veces unos Juegos Panamericanos, me hace sentir súper agradecido con Dios. Audrey, me decías fuera de cámara, me costó 16 años y nosotros aquí tocando la medalla, qué hermosa, qué felices estamos y qué orgullosos de que puedas tener la medalla de oro para la República Dominicana, sin embargo hay sacrificios que mucha gente no ve. Tengo entendido que has estado teniendo molestias en un tobillo, que no quieres operarte de cara a tu posible participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. ¿Cuál es la situación actual de salud para Audrey? Sí, sabes que el deportista tiene que hacer mucho sacrificio para obtener estos resultados. Yo hace un año atrás tuve una lesión fuerte en el tobillo, que incluso tengo que hacerme cirugía después del Juego Olímpico y gracias a Félix Rodríguez, mi doctor y los terapeutas también, me ha ayudado bastante a que se recupere, a que yo vaya adaptándome. He trabajado también físico y mental para poder competir con esa lesión. Señores, aquí estamos en la Liga Radio, en SuperQ 100.9, conversando con el gimnasta olímpico medallista de oro en estos Panamericanos en Chile 2023. Audrey Nin está aquí con nosotros. Audrey, muy particular. Nosotros conocemos en el tema del deporte de gimnasta olímpico aquí en República Dominicana, está Yamiles Peña, está Audrey Nin, masculino tanto como femenino. ¿Por qué el desarrollo de esos deportes no tradicionales en República Dominicana? Nosotros en lo particular vemos pocos atletas impulsando ese deporte o pocas federaciones aquí, o el propio Estado impulsando poco esos deportes en República Dominicana. Bueno, tú sabes que quien primero abrió las puertas en la gimnasia dominicana fue Yamile Peña. Ya luego ahí surgió Audrey Nin. Es un deporte muy individual, un deporte más de China, Europa, Japón. Es muy poco común en este país, pero sí hemos tenido el apoyo del Ministerio de Creso, de Colindo, de mi directora de la Federación y de mi entrenadora Maurice Orguín. Es un deporte individual que requiere mucho entrenamiento, muchos sacrificios. Se van a ver los resultados a largo plazo, por eso es que tuve muy pocos atletas de gimnasia con tantos resultados, pero sí van subiendo algunos jóvenes de allá que esperamos que en un futuro tengan más resultados que yo. Audrey, tú hablas justamente de apoyo, sin embargo, hace unos días escuchábamos entrevistas de atletas de otras disciplinas que decían que pese a la precariedad de su preparación, habían hecho un esfuerzo extraordinario para poder representar a la República Dominicana en estos Juegos Panamericanos. ¿Por qué hablaban de precaria preparación? ¿Qué les falta a los atletas dominicanos para poder tener un mejor rendimiento de cara a esas competencias? Mira, en mi caso yo podría decir que a mí me han apoyado bastante. Yo tengo, tenemos ya mejor estructura deportiva en gimnasia, antes no la teníamos. Tenemos el apoyo de Creso siempre. Tenemos el Ministerio y el Comité Olímpico, tenemos la Federación siempre apoyándonos. Realmente yo no puedo decir que no he recibido ese apoyo. Sí, obviamente se necesita más, porque para poder obtener resultados olímpicos conlleva un sacrificio, una inversión, un cuidado. ¿Qué necesita un atleta para prepararse para una competencia de esta magnitud? Por ejemplo, en la alimentación, emocionalmente, físicamente. Bueno, llevar una buena alimentación, entrenar mucho. La gimnasia requiere por lo menos cinco o seis horas diarias para tú poder obtener esos resultados. Entrenar de lunes a sábado o posiblemente domingos para tú mantener siempre el nivel deportivo, porque si duras uno o dos días sin hacer los elementos, te sientes hasta pesado. O sea, no hay vida social, no hay novia, no hay nada. Hermano, ¿y qué? Sí, sí, claro, todo tiene su momento. Uno tiene vida social, tiene su pareja también. Todo eso tiene su tiempo, pero uno hace un sacrificio porque uno quiere poner República Dominicana en lo más alto. Audrey, tiene ya muchas medallas centroamericanas y tiene dos medallas panamericanas. ¿Qué tan difícil es conseguir una medalla panamericana para un atleta dominicano donde una disciplina no es practicada de manera masiva y el sacrificio que conlleva todo el mundo lo sabe? ¿Qué cuesta eso? Lo primero es que el gimnasto dominicano tiene que tener mucho valor porque es un deporte que conlleva mucho riesgo. La gimnasia es un deporte que se necesita mucha dificultad y disciplina. Y por ejemplo, en mi caso, para yo poder ganar medalla panamericana, yo tuve que hacer el salto dragulesco, que es un salto de mucha dificultad para yo poder mantenerme en el top de salto. Háblame de ese salto. Para los que no conocen de gimnasia, cada salto tiene una dificultad en puntos. En puntos. El salto que él hace y el que lo hace bien es el de la máxima dificultad, que son los seis puntos. Si no me equivoco, ¿no? Bueno, aquí en los Juegos Panamericanos nosotros hicimos un salto de 5-6 y uno de 5-2. Eso ambos saltos te lo evalúan y los dos se suman y ahí te dan la nota final. Mientras más dificultad y limpieza tu haga, es mejor para ti. Por eso yo pude obtener el oro. Si yo no hacía dragulesco, no ganaba. Yo tuve que hacer dragulesco para poder estar en el top. A propósito de este salto, y estamos a través de nuestro canal de YouTube, La Liga Radio. Audry, préntame la medalla. La gente tiene que ver. Ay, Juan, fráctame loco por ponerte esa medalla, señores. No, por ponérmela no. La gente que está escuchando a través de supercusión.no.fm, vaya a nuestro canal de YouTube porque yo quiero que la gente vea la preciosidad de medalla que se ganó Audry Znín. ¿Y el peso que tiene? No, pesa, ¿eh? Esto no es lo loco, ¿no? Esto pesa. Dinero. Esto es una verdadera presea hermosísima. Y mucha gente, el que esté escuchando, por ejemplo, a los minas, dice, Audry, need you una moriqueta y cayó. No te mareas, por ejemplo, el que esté escuchando, puede pensar que después de tanto brinco, cuando tú vas a caer, tú dices, tú no sabes dónde vas a parar. Entonces, explícale un poquito a la gente, cuando tú brincas, cómo es el proceso de aterrizaje, si tú tienes que dar cuatro vueltas arriba para poder dar cuatro para abajo. Explícale un poquito a la gente. Mira, al principio sí uno se encuentra como medio mareado cuando está aprendiendo esos elementos, pero ya cuando uno tiene un nivel de entrenamiento y de madurez, uno como que ya asimila ese elemento. En el salto del caballo, es una pista de 25 metros, entonces tú eliges dónde quieres empezar, 23, 22, donde tú te adaptes en tus entrenamientos. Ahí tienes que correr fuerte. Entonces, llegar al botador, que es como una tabla que te impulsa los pies para que puedas hacer dos vueltas y después un medio giro. Y ahí tienes que caer bien en el aterrizaje, porque si no cae bien, puedes perder. Mientras más estable tú caes, más puntuación tú tienes. Ah, pues eso no es de que pegue un brinco y cae. No, no quiero inventar tú, que tú en el primer salto, ahí quedaste. Atención los niños, no intenten que tú en casa, no hagan eso. Eso es un deporte olímpico, no pague usted de la cama, piense, diga que usted es audrinín y dedos moriquetas tampoco. No es fácil, y como él dice, se necesita muchísimo entrenamiento diario, porque la práctica hace al maestro. Aquí, Audris, somos una tierra de beisbolistas, se juega mucho baloncesto, se juegan muchos deportes, se combate, pero la gimnasia se practica poco. ¿Qué debe comer un atleta de gimnasia para mantenerse bien? ¿Qué come? ¿Cuál es la dieta? Me eliminé el pica-pollo. Si te digo la mía, robichelli carne, placa. Mucho mango, mucho mango. Yo no hago dieta, mucho mango, yo como lo que sea. ¿Y allá, por ejemplo, en Chile? ¿Qué comías allá? Ah, bueno, en Chile hay pescado, hay salmón, carne, arroz. Cambió el discurso ahora. No, porque allá también hay mucha variedad, en el comedor allá hay de todo. Pero yo realmente como aquí, lo que me apetezca se dice. Sí, una gente que vaya donde Eddie, en Villacón, y le diga, dame uno y medio de tripita, bofe, con frito, con un aceite, que parece 10W40 de carro. No, eso no da gimnasio. Eso no da gimnasio. Mira ese físico de ese caballero. Uno lo haga, pero moderadamente. No es que yo voy a estar todos los días comiendo mal, no. Un mal día sí, porque yo me doy mi gusto. Pero al uno hacer tantos ejercicios diarios, como que el cuerpo se mantiene en forma. ¿Y el romo? ¿El gimnasio puede beber romo? El estílico. Sí, sí, porque la gente piensa, ¿puedes beber romo, cerveza? Claro. Todo se puede moderadamente. Con disciplina todo se puede. Y me imagino que antes de la competencia, de los saltos, tú no puedes comer nada. Tienes que comer horas previas para estar como más relajado, más tranquilo, no tan lleno. En particular, a veces yo ni desayuno. Ah, me lo imaginé. Sí, porque a veces como que la adrenalina de que tú vas a competir, a ti se te bate el hambre. Audrey, ¿en qué modalidad de esta disciplina te sientes más cómodo? Salto, triatlón, barra olímpica, donde independientemente del caballo, de lo que sea que haya que hacer como dificultad, pero tú como atleta, ¿cuál es tu zona de confort? ¿Cuál es la que mejor maneja? ¿Dónde te sientes cómodo? El salto de caballo. Salto de caballo. Sí, y ahí me siento más tranquilo, ya tengo experiencia. Y medallas. Claro, y medallas. Sí, obviamente soy muy bueno en barra fijas, también en piso. Yo gané la plaza olímpica Oranlao, que hay que hacer los seis eventos, acumular puntos en cada uno de ellos, que obtienes una nota final. Y ahí yo gané la única plaza olímpica que había en ese Panamericano. Eso merece una plaza. ¡Ay, señores! Estamos hablando aquí con Audrey Nime, de Allista, de Oro Panamericano. De Barahona para el mundo. De Barahona para el mundo. De Barahona y Bate y Siete. A través de Supercusión.9 FM y también a través de nuestro canal de YouTube, La Liga Radio. Por aquí nos comenta, y envía sus preguntas a través también de la caja de comentarios. Aprovecha y suscríbase. Eric Sánchez nos dice, La primera vez que lo vi fue el lápiz consciente que lo llevó a divertido con Hochi hace varios años. Y un tipo tan exigente como el lápiz, cuando le da un respaldo a cualquier cosa. Es un atleta. Óyeme, el respaldo no solamente del lápiz consciente, sino en sentido general de todo el que te ha apoyado. ¿Cómo ha sido? Mira, en el 2017, cuando yo gané la Copa Mundial de París, Francia, y la de Croacia, el lápiz consciente me apoyó muchísimo. Incluso me recibió allá en su casa. Me apoyó bastante. Y yo le debo un agradecimiento a él. Me llevó a un de Hochi. Ahí se habla el tema de la casa. Y gracias a Dios, hoy en día mi mamá tiene su casa. Ese fue el primer sueño que yo cumplí. Un aplauso. Un aplauso para el lápiz consciente, hombre. Un aplauso para el lápiz. Hablando de eso, ¿cómo está Audrey? ¿Cómo está en la finanza de Audrey? ¿Todavía Audrey necesita apoyo? ¿Del empresariado? ¿Del Estado? La pregunta es que se está ligado. ¿O ya Audrey está sano? Realmente yo estoy estable. Tuve un año bastante difícil. No lo expuse a los medios porque son temas personales, pero gracias a Dios me he recuperado de esa baja. Y ahora mismo estamos estables, gracias a Dios, y gracias a los resultados obtenidos. ¿Cuánto es que le tocan, Martín? ¿Cuánto ahora? Ahora, ahora. Vamos a calcular. 350 mil pesos por la medalla. Esta es la sección de calculando dinero. Me encanta, calculado a Chelito. Me encanta. Paloma es una calculadora. Sí, tú sabes, porque me gusta saber realmente cuánto se gana. 350 son 350. Audrey, París 2024, te convertiste en el primer gimnasta masculino en obtener una clasificación a unos juegos. Eso merece un aplauso. Sueños, anhelos, expectativas de cara a París 2024. Bueno, ahora mismo nos vamos a enfocar en sanar algunos dolores que tenemos, luego a planificar con mi entrenadora Mauricio y la federación qué eventos vamos a hacer allá, porque ya ahí, gracias a Dios, tengo la opción de elegir dónde voy a participar, si salto, barra, y planificar qué salto vamos a hacer allá para poder estar en el podio. Pedirle a Dios que nos dé la sabiduría y la inteligencia para obtener buenos resultados. Finalmente, Audrey, tú eres atleta de un deporte que no se practica mucho en República Dominicana, pero que has conseguido mucho éxito en ese deporte. Si tú tienes que dar un mensaje a la juventud que no puedo hacerlo, no pudo hacerlo en baloncesto, no pudo hacerlo en béisbol, o no pudo hacerlo en un deporte tradicional, de combate, etcétera, que quiera practicar la gimnasia, ¿qué debe hacer? ¿Tu mensaje? Primeramente, que el pabellón de gimnasia está abierto para todos los niños de República Dominicana, ya lo recibimos con mucho gusto, que si le gusta un deporte, ya sea gimnasia, básquetbol o béisbol, que se esfuercen, que tengan disciplina, que sean los mejores, siempre con papá Dios delante y que muchas bendiciones siempre para la juventud. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso, señor! Mi foto con la medalla antes de irte. Primera participación en un medio en República Dominicana, luego de obtener su segundo oro Panamericano de manera consecutiva, estuvo en la liga, señoras y señores, Audricio. Antes de irte, antes de irte, yo te quiero hacer una pregunta. Esto se empeña, por si acaso. ¡No, no, no, señoras y señores! ¡No respetas, Juanfran! ¡No respetas nada, muchachos! ¡Vamos! ¡Pausa! ¡Pausa!